entretenimiento en la iglesia católica mire hasta dónde están llegando los católicos mis hermanos miren todo lo que hacen para poder mantener a la gente entretenida y no se vaya de sus congregaciones es impresionante hasta dónde está llegando el llamado papa de roma estas instrucciones vienen de allá miren cómo tiene la gente entretenida aquí ya hace lo último meter gente hacer bicicleta dentro de las parroquias es la más clara evidencia de querer tener a la gente entretenida con la intención de que no abandonen la fe católica porque porque la gente se está dando cuenta de que la iglesia católica es una iglesia falsa mire 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 como mire todo el desorden que maravilloso es impresionante es impresionante dime qué piensas acerca de este vídeo porque antes antes dentro de las congregaciones católicas este tipo de situaciones no se veía que quiero saber qué piensas tú acerca de este acontecimiento no